Bienvenidos a una transmisión más de Moni Angelitos, gracias a todos por suscribirse, por compartir, por comentar, por regalarnos muchos likes, gracias a todos de verdad, nos emociona muchísimo poder transmitirles cosas bien padres. Y hoy tenemos un temazo, algo que yo estoy segura que les va a gustar muchísimo, así que no se hable más y vámonos al tema de hoy. Y sí, hoy vamos a hablar de un arcángel hermoso, precioso, sí señores y señoras, arcángel Rafael. Arcángel Rafael lo conocemos como el ángel médico, el ángel doctor, el ángel sanador, el ángel solucionador. Recordemos que para los ángeles sanación y solución es lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a sanar o solucionar? Un error. Y los ángeles mencionan que un error es un pensamiento negativo o una emoción negativa recurrente. Y en lugar de verlo como algo malo, lo ven como algo erróneo, ¿sí? Como ausencia de la verdad, ausencia de lo que es correcto, lo que es bueno. Entonces, arcángel Rafael nos ayuda a sanar, a solucionar ese error, ese pensamiento erróneo, esa emoción errónea que nos pueden causar desarmonías en diferentes áreas de nuestra vida, como en la parte espiritual, emocional, mental, material y física. Entonces, por eso nos ayuda también a sanarnos de enfermedades y poder sanar a otros. También es el ángel de todos los médicos, de todos los doctores. Siempre va a estar guiando a todas las personas que se dedican a sanar, ya sea con medicina alternativa o medicina tradicional, pero siempre, siempre va a estar cerquita de todos nuestros hermosos sanadores. Y nos ayuda también a trabajar la parte de la plenitud. Siempre arcángel Rafael va a ayudar a que solucionemos, a que sanemos cosas del pasado, sanemos cosas con papá, con mamá, con nuestra infancia, nuestra adolescencia, etapa adulta, para que entonces podamos vivir en plenitud. ¿Y qué quiere decir vivir en plenitud? Poder ganarnos la vida haciendo lo que más nos gusta, estando en un trabajo que nos realice, que nos haga feliz, que lo hagamos con gusto y que se note, ¿no? Que podamos estar en plenitud, en pareja, con las amistades y en familia, gracias a un proceso de sanación. Y de ahí, pues en automático se da éxito y riqueza en todos los sentidos. Su arcángel Rafael, por eso nos puede ayudar con temas también de trabajo, porque si sanamos lo que tenemos que aprender de nosotros mismos, y nos sanamos el tema del merecimiento, y nos dejamos de castigar, pues entonces inmediatamente llega ese trabajo ideal y perfecto, esa plenitud completa y absoluta. Entonces, no nada más nos sana físicamente. Acuérdense que lo físico va a ser ya nada más como lo que nos muestra o el resultado de todo lo que hemos estado pensando y sintiendo. Arcángel Rafael nos va a dar señales en color verde esmeralda. ¿Qué quiere decir señales? Porque mucha gente me dice, oye Moni, ¿pero qué es eso de las señales? Que yo nunca las veo, como que a mí no me hablan. Bueno, las señales son cosas muy sencillas. Ver cosas de ese color, que a lo mejor en ese momento estés pasando por una situación recurrente o estés teniendo un pensamiento recurrente que no te ayuda, que no es sano, y de repente pasan personas vestidas con verde esmeralda o todo lo que ves, coches, logos, todo de repente va a ser como verde esmeralda o cualquier tono de verde y es como decir, justo eso es lo que estamos ayudándote a sanar. O una persona vestida de verde llega y te da una frase o te llega un mensajito por WhatsApp con ese color y justo es un mensaje que te puede sanar. Entonces, a eso se refiere con las señales. También yo puedo invocarlo, oye Moni, ¿cómo puedo pedirle a Arcángel Rafael para que sane, para que ayude a mi abuelita que está en el hospital? O este fulanito que anda un poquito delicado de salud. O yo, Moni, que no me he sentido muy bien. Bueno, pues simplemente lo invocas, dices Arcángel Rafael, te llamo ahora y le pides sanación. En ese momento solo te imaginas que está al ladito de ti con sus manitas extendidas y que te emana un rayito de luz verde esmeralda que corre por todo tu cuerpo en forma de espiral, por fuera y por dentro y listo. Y esa energía tú también se la puedes reenviar a otras personas para sanar tristezas, cualquier tipo de emoción, cualquier problema de pensamientos negativos, que esté deprimida, que esté ansiosa o ya un problema físico, ¿vale? Entonces podemos pedirlo así, de sencillo, así de fácil. Puedes prenderle una velita verde si tú quieres, te gusta, nos puede ayudar. Porque acuérdense que las velas siempre nos van a traer luz y van a evitar oscuridad, es decir, pensamientos negativos. Podemos hacer eso también. Y Arcángel Rafael también nos puede ayudar a el tema de la abundancia, sanando cualquier tema de carencia que traigamos del pasado y nos puede ayudar a lograrla. Así que hay muchas cosas en las que nos puede ayudar Arcángel Rafael. No pierda la oportunidad de invocarlo, de pedirle ayuda. Acuérdense que los Arcángeles nos ayudan que nosotros podamos desarrollar nuestros dones también de diferente índole. Los Arcángel Rafael también nos puede ayudar a sanarnos a nosotros mismos y que nosotros podamos sanar a otros. No dude en acudir a él y pronto les hablaré de más Arcángeles, de más Ángeles. Y espero que esto haya sido de ayuda para todos ustedes. No se pierda la siguiente transmisión del canal de Moniangelitos. Acuérdense que cada video está hecho con mucho amor. No se olvide de compartir, no se olvide de comentarnos, no se olvide de regalarnos un like y nos vemos en la siguiente transmisión.